Es el día número 20 de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, o Invasión Rusa a Ucrania, porque así es catalogado por los gobiernos occidentales. Desafortunadamente, la situación humanitaria continúa deteriorándose rápidamente y en algunas ciudades ha alcanzado proporciones catastróficas. Las Fuerzas Armadas de Rusia han tomado el control completo de la región de Gerson, en el sur de la nación europea. Así fue anunciado por el representante del Ministerio de la Defensa, Igor Konashenkov. Se cumplió hace pocas horas una cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, en donde no hubo luz verde para llegar a una solución al conflicto, pero el presidente Zelensky destacó que han avanzado un poco las negociaciones a pesar de los resultados. Un grupo de negociadores ucranianos y rusos están discutiendo varios asuntos. Ahora han empezado a hablar sobre algo, no solo a dar ultimátums. Creo que esto es un enfoque fundamentalmente diferente y así debería ser. Las partes no desfallecen y se han comprometido a seguir buscando nuevos acercamientos con el fin de llegar a alguna concertación que frene la guerra entre rusos y ucranianos. En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de Rusia ha dicho que tendrá como objetivo las armas ucranianas en respuesta al último ataque de fuerzas ucranianas en la República autoproclamada y reconocida por Rusia de Donetsk, que dejó al menos 20 personas sin vida, señalando que Ucrania utilizó bombas de racimo en un sector poblacional. Rusia sigue intensificando sus ataques a las ciudades ucranianas, especialmente en el sur y en el sureste. La capital Kiev también está siendo rodeada por las tropas rusas. Se han escuchado fuertes explosiones en Kiev. En el amanecer se han escuchado bombardeos y disparos y avanzan las tropas rusas lentamente en esto que se produce luego de que Rusia anunció que tomará el control de varias ciudades. Desde el gobierno de Ucrania están señalando a Moscú que está disparando en contra de los civiles, particularmente en la región de Kiev y en todos los suburbios que lo rodean. Caos, zozobra y temor sienten los ciudadanos en Kiev ante el recrudecimiento de los ataques por parte de la fuerza rusa debido a los ataques con bombas constantes en las últimas horas. El portavoz del Ministerio de Rusia, Igor Konashenkov, proporcionó este martes datos recientes sobre la operación militar del país en Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia han tomado el control completo de la región de Gerson en el sur de la nación europea. Un total de 16 objetivos aéreos fueron derribados en las últimas 24 horas por la aviación y la defensa aérea de las fuerzas aéreoespaciales rusas. Un avión Su-24, un Su-25 de la Fuerza Aérea Ucraniana, un helicóptero Mi-8 y 13 vehículos aéreos no tripulados, incluidos 6 Bayraktar TB2 de fabricación turca. Los elementos aéreos operativos del ejército y los no tripulados destruyeron 136 instalaciones militares ucranianas. Tres hangares que contenían cuatro aviones de ataque Su-125, un helicóptero Mi-24, cinco helicópteros Mi-8 fueron destruidos en un aeródromo militar cerca de Kramatorsk, en la región de Donetsk. Desde el inicio de la invasión, según Rusia, han destruido 156 vehículos aéreos no tripulados, 1,306 tanques y otros vehículos blindados, 127 lanzacohetes múltiples, 471 piezas de artillería de campaña y morteros y 1,054 vehículos militares especiales. China no está obligada a prometer no exportar armas a Rusia y Washington no tiene el derecho a exigírselo a China, afirmó el ex redactor jefe de Global Times. En un mensaje que fue publicado este lunes por el periódico prestigioso Global Times, el periodista y ex redactor jefe y secretario del partido del diario chino Hun Xinjin expresó que Pekín no tiene la intención de cumplir las exigencias de Washington a costa de sus relaciones con Moscú. El periodista chino comentó que las informaciones difundidas este lunes por medios occidentales, entre los que se encuentran Financial Times y The New York Times, que afirmaron citando funcionarios norteamericanos que Rusia pidió a China proporcionar asistencia militar a su operativo en Ucrania, las publicaciones fueron desmentidas por las partes rusas y chinas, que condenaron información que está siendo difundida por Occidente. De acuerdo con Hu, las declaraciones no verificables fueron difundidas por Washington en vísperas de la reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores chino y el miembro del Comité Central del Partido Comunista de China, Yang Jiechi, y el asesor de seguridad nacional de la Casa de la Calle y Sullivan, que fue este lunes en Italia, en un intento aparente de presionar a China. Al mismo tiempo, recordó en la reunión Sullivan, que expresó a los medios que Pekín sufriría consecuencias de cualquier esfuerzo a gran escala de brindar a Moscú un método para eludir las sanciones impuestas con Washington. Pero China le dijo lo siguiente. Quiero decir que Washington es demasiado arrogante. Como una gran potencia militar e industrial a Rusia, no le hace falta pedir que China proporcione asistencia militar sustancial para la guerra a escala limitada en Ucrania. Además, China no está obligada a prometer no exportar armas a Rusia y Washington no tiene el derecho a exigírselo de esta forma a China. También el ex redactor señaló que Pekín, socio estratégico de Moscú, sin duda va a continuar desarrollando relaciones con Rusia. Asimismo, expresó que la parte rusa seguirá exportando energía, trigo, maíz a China, mientras que el gigante asiático realizará suministros de productos básicos necesarios para Rusia. En la Unión Europea, muchísima atención, se han aprobado este martes otro paquete de sanciones contra Rusia a fin de incrementar la presión económica sobre el Kremlin y paralizar las capacidades de financiar la invasión a Ucrania. Se detalla que las sanciones han sido coordinadas con los socios internacionales de la Unión Europea, en particular con Estados Unidos. Las sanciones incluyen las siguientes medidas restrictivas. Prohibición total de cualquier transacción con determinadas empresas estatales rusas de diferentes sectores, concretamente del complejo militar e industrial del Kremlin. Asimismo, dice el informe, el bloqueo de las importaciones de los productos de acero ruso actualmente sujetas a las medidas de salvaguardia del bloque y de acuerdo con las estimaciones, las pérdidas de los ingresos de exportaciones para Rusia podría alcanzar los 3.300 millones de euros, es decir, unos 3.600 millones de dólares. También la prohibición de inversiones en el sector energético ruso, con excepciones para la energía nuclear y civil y la transportación de determinados productos energéticos de vuelta a la Unión Europea. Prohibición de exportación de artículos de lujo como coches o joyas. Asimismo, se habla de la ampliación de la lista de personas y entidades sancionadas por la Unión Europea, los oligarcas y la élite política relacionados con el Kremlin. Así como también se habla de las empresas involucradas en el sector militar o defensa que apoyan la ofensiva rusa logísticamente y económicamente. También aquí, en este informe, se habla de la prohibición de la calificación de Rusia o de las empresas rusas por parte de las agencias de calificación crediticia de la Unión Europea y de la prestación de servicios de calificación rusos. Por otra parte, según el informe que está presentando Hispante de la Unión Europea, en coordinación con la Organización Mundial del Comercio, acordaron este martes de negar a los productos de servicios rusos el estatus de nación más favorecida en los mercados europeos. La Unión Europea se mantiene unida con Ucrania y seguirá apoyando a Ucrania y a su población junto con sus socios internacionales a través de un apoyo adicional político, económico y humanitario, reza el comunicado del bloque. En las últimas horas, el gobierno de Rusia dijo que, pese a todas estas sanciones, el gobierno ruso está preparado y que esto lo ve más bien como una oportunidad para que el país se desarrolle y salgan adelante superando todo tipo de sanciones. Fue lo que en las últimas horas trató de decir el gobierno ruso.